Música Sean bienvenidos a una emisión más de la tele revista de Ande TVO Le contamos que en la actualidad parte de las problemáticas que sufren los agricultores están en la disminución de los cultivos y el bajo percibimiento de ganancias que tienen Le contamos más en la siguiente información Nos levantamos a las 5 de la mañana, tomamos café y nos vamos al campo 6 de la mañana ya uno prácticamente está a llevar sol, agua y todo eso Esa es la vida de nosotros en la agricultura Yo empecé desde el año 83 en el campo Yo a los 12, 10 años ya andaba en la feria Y desde pequeñito mi papá me enseñó a trabajar en la agricultura Y a partir de las 5 aquí la gente viene llegando a comprarle a uno Yo me levanto faltando 20 para 3, ya uno se baña y se viene Y aquí ya empiezan a acomodar las cositas, 4 y media y esa es la rutina 6 de la mañana a lo más tarde ya está uno en el trabajo Nosotros vendemos directo aquí con los productores, podemos hacer un precio Cuando la mercadería está escasa, el que manda es el productor El productor le dice, mira aquí está, este es el precio, si le sirve bien y si no Pero cuando la mercadería está en abundancia, el que manda es el del mercado El mercado le dice, te puedo comprar pero a tal precio si le sirve bien y si no pues no En cambio, si nosotros vamos a venderlo, hace nada, vamos a un intermediario Él nos va a pagar baratísimo, ¿para qué? Para ellos hacerse sus ganancias Esto lleva un costo enorme, enorme Pero ahí uno lo hace y uno no tiene un estudio De pequeño se crió en esto Y gracias a Dios tampoco hay que ser, al menos yo y muchos tenemos algo por medio de la agricultura ¿Cuánto sería ese? 2.400, dime 2.000 La casa pierde y está contenta La casa pierde y está contenta, bueno Eran 2.400, los ven 2.000, ¿por qué? Porque es de uno Uno puede hacerle precio a ellos Y ellos se ven y dicen, porque nos compran directamente Lo de la cadena de los supermercados, sí, cada día es más duro competir con ellos En un supermercado, pues ya es lógico que ellos compiten el fin de semana con uno La cadena de Goldman está llegando a comprar el aguacate de rotina Desde el año pasado, el año antepasado por acá Pero ellos fijan un precio Entonces, igual, eso es difícil acomodarse al sistema de ellos Porque ellos le piden una calidad Y tal vez, dentro de esa calidad Está que el pezón lo lleve de un mismo tamaño Que el tamaño de la fruta sea de una misma variedad Y por decir que el tomate hoy está a 800 colores Aquí quizás se los tienen a 600 un día como hoy Pero uno va entre semana, un lunes, martes, un miércoles, un jueves Y el tomate está a 1.200, 1.300 colores Lo que pasa es que cada vez más el gobierno ayuda al supermercado A la cadena grande Y a nosotros lo van haciendo a un lado Entonces, es duro competir contra eso De ninguna institución nosotros tenemos ayuda Porque hay un muchacho del MAC Y ese solo en las oficinas pasa Como eso es una cadena, ellos tienen mucha plata Son supermercados, son una cadena enorme Que tienen plata A decir basta A uno a la gente a veces le pregunta Es que uno va al supermercado está más barato que en la feria del agricultor Pero como le digo, ellos Si ellos dependieran de la agricultura Pero ellos qué van a saber del campo Ellos no saben lo que es estar en un campo Uno no sabe lo que es llevar agua No lo sabe lo que es llevar sol Ellos no saben lo que es pagar un agroservicio A mí uno sí tiene que hacer todas esas cosas Y uno viene aquí a la policía, es cierto Se lleva su platica, porque es la verdad Pero cuesta traer estas cosas aquí No es fácil traerlas acá Los insumos son muy caros Un litro de miras vale 40 mil colones Pero hay veces que los precios son fatales Y pues claro que a la hora de tocarse la bolsa Ir a pagar a un agroservicio Y ahí es donde usted siente el bombazo Todavía más este año, que metieron más impuestos A veces es mejor que se pierda A ir a pearla Porque digamos, usted va a pear 100 cajas de mango Más o menos, ocupa entre 4 a 5 piones El gasto del carro Un viaje de rotina al mercado Por más económico que sea No baja de 40 mil colones Más empleados y eso Si el gobierno no incentiva al agricultor Yo digo que se va perdiendo la carajada Yo no sé qué irá a pasar en el futuro Porque estas carajadas se ponen tan duras Pero es que también ya no es fácil arrimar a los niños Yo creo que hay que formarlos desde jovencitos Yo tengo 4 hijos Y a los 4 hijos solo a uno le gusta la agricultura Los otros no Dicen que no quieren nada Ya a la juventud no le gusta trabajar en el campo Le digo que ya a la juventud Son contados los jóvenes Que usted va y les dice Vamos a trabajar en el campo Son contados El día que ya yo me muera Tal vez ese hijo venga aquí Y después de ahí yo calculo que se pierde No, no, ya uno aquí viene y la pulsea Y pues la gente ve los precios Ve las cosas más pesquitas quizás Y uno se siente agradecido cuando llegan y le compran Porque para uno yo me siento muy agradecido Yo creo que sale tanto contento Yo siempre he dicho aquí La casa pierde pero queda contenta Casi 2 kilos, casi 2 kilos Ya se la me echo así Luego de un largo camino de investigaciones y propuestas La política de género de Ande es toda una realidad Tengo que decir que hoy nos tenemos que sentir Todas las mujeres de Ande Muy contentas, muy felices Porque el 5 de julio de 1999 En un congreso extraordinario Por primera vez y con un gran debate De toda la afiliación que participó Decidimos crear la Comisión Permanente de la Mujer Y quedó por primera vez en la historia de Ande Dentro del estatuto Además de eso se le otorgó presupuesto A la Comisión de la Mujer Y también por primera vez Empezamos todo un proceso Del desarrollo de la mujer 20 años después se continúa con ese legado de lucha Y en el marco del 20 aniversario De la Comisión Permanente de la Mujer Se hace entrega de la política de género de Ande La cual consiste en una serie de decisiones Y compromisos políticos Que la dirigencia asume Con la afiliación, con el propósito De fomentar la actividad de género Y continuar en la promoción De los derechos humanos de las mujeres Para este año La Ande va a tener una reforma de estatuto En su congreso extraordinario Y estamos proponiendo Transformar el nombre, por así decirlo A la Comisión de Género ¿Qué es la importancia de este documento? Bueno, la importancia es Que aquí aparecen, se establecen Los compromisos políticos de nuestro sindicato Para con nuestra afiliación Que en un 80% son básicamente mujeres Que vamos a establecer el papel de la mujer Y su oportunidad de ocupar puestos de poder Puestos políticos y puestos de decisión Empoderar a las mujeres en la capacitación Continuar con los proyectos de la capacitación Emma Gamboa Asistir a las compañeras En los diferentes espacios de Ande Mediante organizaciones Como guarderías Para apoyarles con sus hijos e hijas Y que puedan ellas tener la oportunidad De participar en los espacios de capacitación En las diferentes actividades Que tiene la organización a nivel nacional Este proceso fue dirigido Desde la Secretaría Junta de la Mujer En vinculación Con la Comisión Permanente de la Mujer Al ser el ente encargado De planificar las actividades orientadas A fomentar una mayor participación política De las mujeres dentro del sindicato Que para nosotros es un orgullo Y es un honor presentar hoy en día Una Comisión de la Mujer renovada Una Comisión de la Mujer Que se identifica tanto con las masculinidades Como con las femineidades Y que en conjunto está tratando De armonizar toda la política de género Hemos logrado ir alcanzando objetivos Que poco a poco se han plasmado En talleres, en recursos Obras de teatro muy destacadas Como monólogos de la vagina También a través de charlas y foros Hoy día, después de año y medio La Comisión se transformó El proceso de construcción de la política Ronda entre un año y medio Al ser un proceso que surge Desde la experiencia de vida de las bases En una primera instancia Se hizo un análisis de contenidos Sobre los principales reglamentos Y estatutos con los que se rige la ANDE Con el propósito de encontrar Artículos que permitieran Alguna interpretación Para emitir criterios sexistas Que pudieran prestarse Para discriminar a los afiliados O a las afiliadas en función de género Seguidamente, se estuvo realizando Una investigación cuantitativa Sobre los factores que inciden Para la participación política Desde una perspectiva de género Que se había acompañado Con dos encuentros nacionales Se realizaron grupos vocales Con el propósito de que Las personas afiliadas Describieran cuáles eran Los factores contextuales Que podían limitar Su participación En los diferentes órganos representativos Y sistematizarlos En una política Que diera cuenta de esas necesidades Y brindara soluciones eficaces Desde nuestro sindicato El proceso de sistematización Consiste en la implementación De cinco ejes de trabajo principales Entre los cuales destaca La organización gremial En donde se establece La estrategia de la organización Para hacer que todas Las formas organizativas de ANDE Desde las filiales básicas Filiales regionales Diferentes órganos representativos Y de toma de decisiones Incorporen la perspectiva de género Como un eje transversal La organización interna En donde hablamos De cómo los funcionarios Y funcionarias de ANDE Debemos asumir Las cualidades de nuestra filiación Incorporarlas en nuestra manera De hacer nuestro trabajo La formación política Vinculación de la vida privada Con la vida gremial Y la educación popular Está planificada Para que se empiece a materializar A partir de un plan operativo Que tiene un alcance Del 2019 E iniciar un periodo transitorio Hasta el 2024 En donde se van a especificar Los diferentes proyectos Las actividades El presupuesto Y la durabilidad De las diferentes iniciativas Que proponemos acá Que somos las mujeres Las que ocupamos Como decía anteriormente El 80% de la filiación Que ocupamos puestos En filiales básicas En filiales regionales Que somos las que llevamos La bandera de la lucha En la organización De las huelgas En los foros En las charlas En los centros educativos Así que este es un gran compromiso De la organización Para darle la mano A estas grandes luchadoras Que desde Carmen Lira Que desde Emma Gamboa Desde los inicios En 1942 De esta gran organización Hemos sido Y somos el pilar De la ANTE Falta mucho por hacer Claro que sí Pero estamos en una época Diferente En donde ahora Nos visibilizamos más Porque somos Y constituimos El 80% De la filiación Tenemos que seguir luchando Para visibilizarnos Y para volar No solo luchar Por nuestros derechos Como mujeres Sino también A la par de nuestro pueblo A la par de la clase trabajadora Agradecemos a todas las personas Que formaron parte De este proceso A su vez Que externamos La invitación A sumarse A las diferentes actividades Planificadas Desde la Comisión de la Mujer Es importante recordar Que la política de género Constituye nuestro punto de partida Hasta concretar El ideal de Rochelus Por un mundo Donde seamos Socialmente iguales Humanamente diferentes Y totalmente libres Durante el sexto encuentro Del movimiento pedagógico En Ande Se dialogó Acerca de las prácticas Pedagógicas alternativas Que se requieren Para avanzar Y progresar Como sociedad Se presentó El folleto De experiencias educativas Significativas Donde se reunieron Distintos proyectos educativos Propuestos Y realizados por docentes Que buscan La construcción De una educación Alternativa Y necesaria Para progresar Como sociedad Las acciones propuestas Por quienes integran La Comisión del Movimiento Pedagógico Y que serán desarrolladas Durante todo este año Serán 1. El rescate Del pensamiento ideológico De insignes Educadores Y educadoras Latinoamericanos 2. La campaña La campaña De dignificación De las personas Profesionales Docentes 3. Impulsar La creación De experiencias Educativas Significativas En el aula Para presentar En el Congreso Ordinario De Ande En octubre De este año Y 4. La coordinación De acciones Con el Instituto De Desarrollo Profesional Del MEP Toda la actividad Está documentada Y puede observarla De nuevo En el Facebook De la Escuela Gremial De Ande Y en el canal De YouTube Ande TVO Esta semana Se realizó El foro Análisis De la coyuntura Del movimiento Social y sindical Con los casos De Honduras Y Ecuador Le dejamos Un extracto De lo que fue Esta actividad Y si desea Verlo más ampliamente Puede buscarlo En el Facebook De la EGA O en el canal De YouTube De Ande TVO Otra de las leyes Que también perjudicó Mucho a las organizaciones Fue la criminalización Porque así fue Criminalización De la protesta pública Se estableció Un concepto O se Se interpretó Un concepto Bastante equivocado De lo que De lo que significaba El terrorismo Y se entendió Que terrorismo O se lo tipificó En la ley Que terrorismo Era toda actividad Mediante la cual La sociedad O cualquier Persona natural Atentaba Contra el normal Desarrollo Del Estado Y bajo ese concepto Entonces Se empezó A criminalizar Y a considerar Y a penalizar Aquel que Estaba en una Protesta pública O que organizaban Una protesta pública Como terrorista En los actuales momentos Hay muchos maestros Ecuatorianos Que están pagando Condena Justamente Con esto De la De la Por estar en la Protesta pública Lógicamente Se crearon Decretos Ministeriales Decretos De consejo De ministros Donde lo que Pretendían Era hacer Una masacre Laboral Despedir A los docentes Sin ningún Beneficio Despedir A los médicos Sin ningún Beneficio Dicho decreto Se aprobó El año Pasado El 2018 Pero ahorita Se creó Otro nuevo Para darle Más fortaleza A este decreto Donde se habían Organizado Estas comisiones Pero supimos Estuvimos a tiempo Para poder Controlar Esa situación Y nos fuimos A las calles Tuvimos la oportunidad De poder detener Con nuestra fuerza Con nuestra decisión De ambos Gremios Poder detener Esa avalancha De despido De masacre Laboral Que se venía Como parte De la programación Que le ofrecemos En Andeteveo Le recordamos Que puede sintonizar Los programas Movilidad infantil Y mediación didáctica Para docentes De matemática Agradecemos Su sintonía Y le recordamos Que puede contactarnos Mediante las páginas De Facebook O hacernos llegar Sus mensajes Por WhatsApp Le agradecemos De nuevo Y esperamos Su sintonía En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!